Bueno, ahí les va el puñal y el corazón. Si quiere alguien bailar y agarrar pareja, está permitido. Ese puñal lo traigo adentro de mi corazón y si no sale ya empezará a desangrar y te dirá adiós. Y si tu mujer me vuelves a despreciar, ya no podrás dejarme de adorar. Pues ausente yo, me necesitarás aún más y ni con un puñal me podrás sacar de tu corazón. Y si yo te pido que regreses, es porque he olvidado todo está. Y no me digas que tú no vuelves, porque yo sé bien que aún me quieres. Porque cuando uno ama a alguien, lo puede esperar, nadie así es. Y no me digas que tú no vuelves, porque igual que yo estás que te mueres. Hablar mujer, no traes puñal. Hablar mujer, no me quieres perdonar. Ese puñal lo traigo adentro de mi corazón y si no sale ya empezará a desangrar y te dirá adiós. Todo este sudor que echamos como músicos se lo queremos dedicar a toda la gente en Latinoamérica que está haciendo algo, porque las cosas sucedan mejor. Ya no puedo más, y ya no puedo más, y ya no puedo más. Y si te negas a escucharme yo te pediría que recuerdes todo el tiempo de noche y de día que pasábamos juntos en el café si has decidido olvidarme. Escúchame, dame una noche más. Ya no puedo más, y ya no puedo más. Ya no puedo más, y ya no puedo más. Y ya no puedo más 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 Un poquito más Y ya no puedo más Y ya no puedo más Y ya no puedo más Gracias.